¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición poder adorar al Señor juntamente con ustedes! Y una vez más saludamos a todos acá en Facebook, en Instagram. Y estamos hoy en la segunda parte del tema que estamos trabajando en el mes de agosto, titulado Familias Fuertes. Esa es la serie de este mes, Familias Fuertes. Y hoy, la semana dos, estamos con el tema Una Familia Unida. La semana uno, la semana anterior, tuvimos el tema Una Familia que Ama a Dios. Y nosotros tenemos el PDF de esa primera prédica allí mismo en esa publicación. Usted puede allí llenar el formato que está allí y les haremos llegar un correo con el PDF de esa primera semana y también de la segunda semana. Hoy, la palabra que les estaremos compartiendo, Una Familia Unida. Ese es el tema de hoy. Y el texto clave que estaremos hoy compartiendo con ustedes está en el Salmo 133, versículo 1. Es un Salmo que nos encanta. Es un Salmo que siempre lo declaramos con alabanza y con adoración. Y ese, el versículo 1, dice lo siguiente. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Caro, ¿puedes leer otra vez allí para nosotros? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bendición. Y ese es el texto clave de hoy que estaremos compartiendo en ese tema, Una Familia Unida. Y Caro, quisiera que nos pudieras compartir, allí encontraste una definición de unidad. Bueno, según el diccionario bíblico hispanoamericano de la misión, dice que la unidad es la cualidad o estado de no ser múltiple, sino ser uno de común acuerdo. Es la condición esencial para la armonía y el entendimiento en un grupo. Dice, no anula la singularidad de los individuos, pero los reúne en torno a objetivos y creencias comunes. La unidad es requisito indispensable para que la iglesia pueda llevar a cabo su misión llena del Espíritu Santo. Qué tremendo, Caro. Entonces, qué tremendo porque nosotros podemos también ver en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando el Señor habla de unidad, Él está hablando de algo singular, cuando dice uno, como uno. Y eso lo podemos ver cuando estamos hablando del texto clave, el Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos. Ese juntos dice que habiten en hebreo como uno, como uno solo. Y entonces en armonía, ¿cierto? Y también nosotros podemos ver en Génesis 2.24 cuando dice, Y el hombre dejará, ¿cierto? A su padre, a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ese es el mismo Ejad. O sea, miren ese uno, ¿no? Es tremendo. O sea, el Señor allí como en cada momento hablando de esa unidad que existe, que se convierte como uno. Y miren qué lindo, porque aún en el Nuevo Testamento ya, también nosotros podemos identificar como el ejemplo que se da en Primera de Corintios 12, ¿no? Que dice que es como un cuerpo que tiene varias partes, ¿cierto? Pero que tiene la misma misión y busca una sola cosa. Así como en Hechos 12, los discípulos decían que estaban como uno, unidos, ¿cierto? Buscando al Señor y se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Allí también está esa palabra de unidad. Entonces, podemos ver en la Biblia como continuamente el Señor, o sea, es presente, hace presente esa palabra en medio de toda la historia bíblica, en medio de toda la Escritura. Y también aún lo podemos entender como algo importante en este tiempo. Qué tremendo, Caro. Y hoy quisiéramos compartir con ustedes algunas características de una familia unida. Entonces, allí, esté atento, vamos a compartirles algunas características de una familia unida. Y en primer lugar, una característica que tiene una familia unida es que tienen una visión y un propósito en común. Miren qué tremendo. Tienen una visión y un propósito en común. En el caso de Neemías, vamos a ver que había una unidad en la visión del pueblo. Neemías, ese gran líder de Dios, logró que en el pueblo hubiera esa misma visión de levantar los muros de Jerusalén. Hizo que el pueblo se apasionara por esa visión, por ese propósito divino. Y entonces, toda una nación trabajó juntos en ese propósito. Dice la Biblia que llegaron al punto en que con una mano tenían ahí sus herramientas de trabajo y con la otra, una arma en su mano. Es decir, estaban dispuestos a dar su vida para cumplir la misión. Entonces, tenían una visión en común y tenían también esa misión que cumplir juntos, ¿no? Sí, y yo pienso que como familia es tan importante que nosotros podamos identificar cuál es nuestro objetivo. Decirle a nuestros hijos, a nuestra esposa, esposo, bueno, cuál es la misión como familia. O sea, vinimos a este mundo por una razón. Y Dios nos unió a todos y nos permitió tener los hijos que tenemos, nos permitió tener los hermanos que tenemos, nos permitió esto por una razón. Entonces, tener un objetivo es muy importante. Tener un enfoque, decir, bueno, ¿cuál es nuestra misión? Y así como Neemías, poder enfocarnos también en eso que el Señor nos ha llamado como familia y empezar a caminar en pos de aquello, ¿verdad? Así es. Y el segundo ejemplo que vemos en la Biblia es en el caso de Josué, ese grande líder de Dios. En Josué capítulo 24, versículo 14. Mira la declaración de Josué. Es un hombre de visión y es un hombre de propósito. Mira qué tremendo. Él dice lo siguiente. Miren qué tremendo. Es contundente su declaración. Y en los tiempos que estamos viviendo, escúcheme bien, ustedes están conectados con nosotros. En los tiempos en que estamos viviendo, hay que ser contundente, hay que ser claro en las cosas. Hay que allí dejar claro su postura. Josué no está de juego. Josué entiende que es algo importantísimo. La parte espiritual es número uno en una familia. Y Josué no está de juegos. Josué no está con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Josué hace una declaración clara. Él dice, mira, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Hay un propósito. Hay una visión en la casa de Josué. No importa lo que esté pasando allá afuera. No importa lo que esté pasando en el mundo. Josué está diciendo, yo y mi casa. Es una declaración de fe. Es un compromiso que él tiene. Entonces vemos también ese ejemplo en la vida de Josué. Y lo vemos también en Hebreos capítulo 10. Y vamos a ver en varias otras partes de la Biblia. Vamos a ver que hay una visión y hay un propósito en común. Y cuando vemos allí, estamos hablando de las características de una familia unida. Eso está allí. Está esa visión y ese propósito en común. Y el segundo, la segunda característica que vemos es que trabajan en equipo. Miren qué tremendo. Trabajan en equipo. Y a ustedes que están conectados con nosotros, que les gusta el fútbol, que nos gusta el fútbol. Todos conocemos a Lionel Messi. Ese gran jugador del Barcelona que ha hecho historia en el equipo del Barcelona. Y una pregunta que siempre ha estado allí, ¿no? ¿Por qué Messi no ha podido jugar en el equipo de Argentina como lo hace en el Barcelona? Entonces, uno ve la genialidad de él allí en el Barcelona. Y uno quisiera verlo en su equipo de Argentina cuando vemos los partidos, en la Copa y todo. Pero uno no ve el mismo rendimiento. Y me impactó mucho la declaración de Carlos Puyol, su compañero, hace años en el Barcelona. Carlos Puyol hace un aporte allí de por qué él no podía ver ese buen rendimiento de Messi en el equipo de Argentina. Él da como su aporte allí. Y entendamos que el comentario de Carlos Puyol es de alguien que todo el día está con Messi. Que lo conoce bastante, entrenan todos los días juntos. Entonces, él habla desde la experiencia. Y miren la declaración de Carlos Puyol. Él dice, tienes que ser un equipo. Tener una idea. Jugar bien. Yo creo que Argentina tiene muy buenos jugadores, pero le ha faltado jugar como equipo. Entonces, miren. Lionel Messi es un genio. Pero si no hay un equipo que trabaje juntos, que esté allí concatenados con el mismo objetivo, una misma misión. Aunque tengan un genio en el equipo, no dan un gran rendimiento. Y no se ven grandes resultados. Entonces, eso nos lleva a lo que estamos hablando aquí de trabajar en equipo. Y en 1 Corintios 2, versículos 17 al 20, dice lo siguiente. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Así es. Qué tremendo. Y aquí, o sea, está hablando el apóstol Pablo acerca del cuerpo de Cristo. Y como ya yéndonos a la familia, como familia también nosotros debemos saber identificar que no todos somos iguales, que hay diferentes roles, que el Señor ha establecido también un sacerdote de la casa, un padre, un papá, un esposo. Ha establecido también una mujer como esa ayuda idónea para Él. Ha también puesto allí en medio a los hijos, ¿cierto? A quien también nosotros como padres debemos tener en cuenta, debemos ser buenos mayordomos de la crianza de ellos. Y los hijos también entender esa honra hacia sus padres. Entonces, todos debemos trabajar en equipo. En estos tiempos, ¿cierto?, que todos estamos como allí en la casa donde no podemos salir, nosotros podemos entender que el trabajo en equipo es totalmente indispensable en estos tiempos. Porque sabemos que todo el mundo está aquí, pero a la vez todos tienen que funcionar de una forma que la casa pueda sostenerse como un hogar que esté lleno de la paz del Señor, un hogar que funcione, ¿cierto?, que pueda haber respeto, pero también amor. Y todas estas cosas, o sea, las podemos entender a través del trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, cuando habla acerca de ese cuerpo es entender, bueno, yo soy esto dentro del cuerpo, yo soy esto, este órgano, ¿cierto? Y así mismo yo me debo a los otros, yo no puedo decir, ah, ya, yo soy el ojo, pero yo no quiero más ver, sino que yo quiero ahora poder respirar. No, o sea, el Señor ha establecido también roles y papeles dentro de nuestra familia que nosotros podemos también respetar y así mismo ayudar a otros a poder que los desempeñen, ¿cierto? Así es. Y qué importante que podamos identificar el talento que cada uno tiene y su área donde opera. Porque allí entonces cuando usted y yo entendemos que, por ejemplo, el Señor nos tiene con un propósito de ser el ojo, entonces no tengo que tener envidia de la mano, no tengo que tener envidia de otra parte del cuerpo, porque sé para qué fui creado y sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Entonces es importante que cada uno conozcamos esos talentos, dones y la posición que el Señor tiene para nosotros dentro de su cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo. Entonces cuando entendemos y también nuestros hijos, cuando vamos a identificar esos talentos, dones que ellos tienen, trabajamos con ese engrenaje efectivo para cumplir la voluntad de Dios y ver grandes cosas en nuestras vidas, en nuestra familia. Y otra característica de una familia unida es que resuelven sus problemas eficazmente. Entonces esa que es una parte importantísima y vamos a ver aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 8 al 10. Miren lo que dice la palabra de Dios. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Entonces miren qué tremendo acá lo que leemos en este texto, porque dice primeramente que tenemos que demostrar amor el uno al otro. Entonces aquí la palabra ya nos deja claro el estándar, ¿no? Dónde tenemos que estar. Miren, compartiendo amor, demostrando profundo amor el uno con el otro. Y dice porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Entonces cuando yo amo, el amor que tengo cubre los errores de los otros. Ese amor no me deja estar allí apuntando y señalando a las personas. Ese amor me permite perdonar y me permite ver lo bueno que hay en esa persona, en mi familia, valorar los talentos, dones que tiene. Miren qué tremendo. Y también dice acá que el Señor ha dado dones, variedad de dones espirituales y dio uno para cada uno de nosotros. Entonces miren qué tremendo, ¿no? Cada uno tiene un talento, algo especial que el Señor le ha dado. A unos es en la cocina, allí saben cocinar con amor, sirven con amor, tienen ese don de servicio. A otros es con la música, cuando adoran al Señor allí, los corazones se sensibilizan, se acercan a Dios. Hay diferentes dones, hay personas en nuestra familia que son tremendos para interceder, para orar. Cuando oran, uno siente que los cielos se abren. Otros es para compartir la palabra, tienen una facilidad, tienen un carisma para compartir la palabra, para evangelizar, para exponer allí, para compartir la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia que hay diferentes, hay una gran variedad de dones espirituales. Pero miren que esos dones espirituales, esos talentos, no es para que van a gloria. No es para que, digamos, ah, miren cómo toco la guitarra, o miren cómo hago eso, o miren ese talento que yo tengo. Miren cómo la palabra dice, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Entonces, todo el propósito de los talentos, dones que el Señor nos da como familia, es para que podamos servir el uno a lo otro, bendecir el uno a lo otro, fortalecer el uno a lo otro. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, y cuando demostramos nuestro amor, podremos traer resolución a cualquier problema que enfrentemos. ¡Qué tremendo! Sí, y algo que quería también decir es que nosotros en la parte uno hablábamos acerca del amor. Y la verdad es que cuando habla este pasaje de Primera de Pedro del amor, o sea, de ese amor donde podemos resolver los conflictos a través de él, debemos entender que ese amor no es lo que yo estoy sintiendo en el momento. Muchas veces podemos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, estar, o sea, no sentir que los amamos, ¿cierto? Sentir de pronto a veces rabia, a veces, ¡ay, desespero! Bueno, tantas cosas. Pero ese amor me tiene que llevar a que yo pueda entender que no es un sentimiento. El amor es la decisión que yo he tomado de amar a esa persona, de poder cuidar de esa persona, de poder decir, yo tomé, yo hice un pacto con el Señor, y yo voy a decir, te amo hasta todo el tiempo que yo esté aquí viva, ¿cierto? O vivo, si es esposo o esposa, o si es con los hijos también, si es con los padres. Entonces, hay algo muy importante, y es que nosotros podamos realmente entender qué es el amor. O sea, el amor no va a ser, hoy yo sentí como que decirle a toda mi familia lo cuánto les amo y lo cuánto son de bendición para mí, pero otro día como que ya no quiero y no hago nada más. No, o sea, es un continuo también, una continua decisión, digamos, así que yo hago de amar a mi familia. Y eso también nos va a propiciar esa unidad que necesitamos en medio de todo el tiempo, de este tiempo que estamos pasando, en medio de la vida, en medio de nuestras derrotas, pero también nuestras alegrías, ¿cierto? Como familia. Entonces, el amar, ese amor que cubre, ¿cierto? Multitud de errores, que cubre gran cantidad de pecados, como dice la palabra, es algo que me va a ayudar totalmente a poder resolver esos problemas eficazmente. Entender que el otro también fue comprado con un precio de sangre y por eso mismo yo me debo a él, me debo a que ese alma pueda llegar también a los pies del Señor, que ese alma pueda también estar allí, conocer de Dios, pueda ser salvo, ¿verdad? Entonces, mire qué tremendo cuando yo ya puedo ver desde otro punto de vista todo lo que está pasando y entender también que algo que yo quiero poder hablar en este momento es que cuando existen esos problemas, yo debo entender que nosotros, como dice la palabra, no estamos luchando contra carne y sangre, como dicen aquí las Escrituras, sino contra huestes espirituales de maldad, con otras cosas. O sea, yo no estoy viendo a mi hermano, yo no estoy viendo a mi esposo, a mi esposa, yo no estoy viendo a mis hijos o a mis sobrinos, no sé, de una forma en donde yo diga es él y es... No, estamos viendo es que hay algo detrás que está también actuando para querer romper esa unidad en la familia. Entonces, yo debo también poner el enfoque en eso y decir no, o sea, no es él, es algo detrás de él y yo debo es orar, doblar rodillas y saber que allí la victoria yo la voy a ganar en oración, en las batallas pero espirituales y no en palabras, en decirse, en gritarse, en el que más levante la voz. No es así, es en oración y en la intimidad con Dios, guerreando espiritualmente, ¿verdad? Así es, así es, qué bendición, Caro. Y siempre cuando hablamos de la corrección, cuando hablamos de cuando algo pasa en nuestra familia, que tenemos que hablar con alguien con respecto a una situación, siempre la motivación es el amor, siempre desde el amor. Si hay rabia, si hay enojo, es mejor no hablar en ese momento, es mejor orar, buscar a Dios, pedir al Señor que nos dé una actitud correcta en nuestro corazón, porque los mayores errores los cometemos cuando actuamos desde la ira, de la rabia, del enojo. Entonces, cuando vamos a la presencia del Señor y oramos por esa persona, vamos a ser llenos del amor de Dios, el Señor nos va a dar otra perspectiva y entonces sí podemos hablar con la persona desde la motivación del amor, de amar a la persona, de ayudarla, levantarla y ser un canal de bendición en su vida. Si actuamos de esa manera, será tremenda la unidad que tendremos en nuestra casa y va a haber una casa que va de gloria en gloria y victoria en victoria. Algo más que queremos compartirles y es el punto número cuatro. Estamos hablando de las características de una familia unida y el punto número cuatro es que tiene una comunicación efectiva. Tiene una comunicación efectiva. Y si algo podemos glorificar a Dios es que en nuestro matrimonio hemos tenido una comunicación efectiva. Caro y yo siempre hablamos el uno con el otro de lo que sentimos. Si hay algo que no nos gustó, algo que no estamos de acuerdo, hablamos claramente. Hay una comunicación transparente entre nosotros de abrir nuestro corazón, exponer lo que estamos sintiendo. Y allí ha sido nuestra victoria. Ya en esos doce años de matrimonio ha sido esa nuestra victoria de no guardar rencores, de no guardar heridas, de todo compartirlo, todo poder expresar el uno para el otro y no dar lugar al enemigo de traer cizaña, traer confusión. Cuanto más tiempo usted da para hablar con la persona de su familia, para hablar con ese familiar, cuanto más tiempo pasa, más se va allí llegando pensamientos, cosas diciendo, no, es que mira, esa persona te hizo eso y tal cosa. Y entonces como una bola de nieve que se va creciendo, 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 hasta un momento en que estalla y ahí es un problema grande, hay pleitos, discordia. Entonces lo mejor, desde la motivación del amor que hablábamos a un principio, poder haber una comunicación efectiva, que podamos hablar claramente las cosas, compartir lo que sentimos en nuestro corazón y allí vamos a tener victoria. Y sabes, el mayor ejemplo de comunicación lo podemos ver en Jesús, que es nuestro modelo de vida. Y vamos a ver, miren en Juan capítulo 16, versículos 13 al 14, la palabra dice, Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y aquí está hablando al respecto del Espíritu Santo. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Entonces vemos en la Biblia que hay una comunicación perfecta del Padre con el Hijo, el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos da a conocer el corazón de Dios. Entonces esa comunicación efectiva es lo que vemos en toda la palabra que existe en el cielo. Esa comunicación constante, perfecta del Padre y el Hijo. Y por eso Jesús fue exitoso en su misión. Porque en todo tiempo estaba conectado con su Padre. En todo tiempo sus oídos atentos para escuchar la voz de su Padre. Y entonces Jesús pudo caminar en perfecta obediencia. Cuando nosotros como familia tenemos una comunicación efectiva, vamos a tener grandes logros. Cuando hay una comunicación efectiva, no habrá lugar para discordia, no habrá lugar para división, porque todos vamos hacia el mismo lugar y todos tenemos una comunicación clara que nos permite llegar allá. Así es, que tremendo. Y cuando tú hablabas de hablar, o sea, de hablar cuando estamos pues en ese tiempo de confrontación, yo recordaba esa palabra que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, qué importante es cuando hay todos esos sentimientos, toda esa situación que nos hace a veces dañar el corazón. Es tan importante que podamos decir inmediatamente a la otra persona, mira, esto está pasando a nuestros hijos, mira, esto no me gustó, me dolió esto en mi corazón. Y es tan, o sea, eso es como que, o sea, yo lo veo a veces como cuando tú estás en un lugar oscuro y de repente prendes la luz y ya puedes ver todo claro. O sea, ese es un click que tú haces, el momento de hablar lo que está pasando. Porque muchas veces la otra persona está pensando diferente y no estaba queriendo hacer daño, pero él quería expresarse simplemente. Entonces, qué importante, o sea, saber que cuando tú estableces una comunicación con esa persona de tu familia, tú estás allí ya aclarando esa situación y dices, ah, ok, a ti te dolió esto, esto fue lo que pasó, pero yo quería decir, era otra cosa. Muchas veces pasa así. Y el enemigo es también ese personaje que crea mucha confusión, ¿verdad? Entonces debemos entender también que en medio de una comunicación efectiva nosotros podemos directamente hablar las cosas con amor, basados en el amor y con el ejemplo que decía Jonathan acá, el ejemplo de Jesús. Él no hacía nada sin que el Padre le instruyera. Había una comunicación continua. Entonces, qué lindo saber que nuestro mayor ejemplo, Jesús, tuvo esa comunicación con el Padre. Y ahora el Espíritu Santo, dice aquí en Juan 16, también tiene la misma comunicación que nos permite también a nosotros saber cómo es que debemos actuar, ¿cierto? Tremendo, qué bendición. Y el último punto que queremos compartirles con ustedes, la última característica, es que manifiestan las obras del Espíritu Santo. Entonces, esa familia unida manifiesta las obras del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Qué bendición. Así es. Y miren qué tremendo, porque nosotros podemos ver en Hechos, ahí los apóstoles estaban juntos en unidad. Y mientras estaban clamando, ¿cierto? Allí fue donde el Señor en unidad. Dice que el Espíritu de Dios se derrama sobre ellos como lenguas de fuego. Y qué tremendo, porque allí es donde podemos manifestar, o sea, podemos ver la manifestación de las obras del Espíritu Santo. Y después dice que Pedro se para y tres mil son, ¿cierto? Convertidos al Evangelio. Entonces, yo pienso que cuando, o sea, una característica también de una familia unida es que puede ver, o sea, esas obras del Espíritu Santo manifestarse en medio de ellos y en medio de, o sea, el poder ser un testimonio también para otros, ¿cierto? De que las personas puedan decir, aquí hay una familia que puede, que tiene obras del Espíritu Santo, que se revela en ellos que está Jesús en medio de su casa. Porque existe esa unidad, esa unidad que hace que el Espíritu de Dios esté complacido en medio de ellos y empiece a obrar, ¿cierto? Con esas cosas tremendas, pues, que Dios siempre hace. Qué bendición. Entonces, allí vimos algunas características, son cinco características en total. Quiero repetirlas acá un momento. Y número uno, una característica de una familia unida. Número uno, tiene una visión y un propósito en común. Número dos, trabajan en equipo. Número tres, resuelven sus problemas eficazmente. Número cuatro, tiene una comunicación efectiva. Y número cinco, manifiestan las obras del Espíritu Santo. Y ahora quisiéramos compartirles algunas bendiciones que disfrutarás al tener una familia unida. Y miren que eso es tremendo y es una realidad. Vamos a compartir ahora bendiciones que disfrutarás al tener una familia unida. Número uno, si hay una familia unida, una bendición que van a disfrutar es que la presencia de Dios y respuesta a sus oraciones, allí estarán. Entonces va a haber la presencia de Dios y respuesta a sus oraciones. Y Jesús dice en Mateo capítulo 18, versículos 19 al 20, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Miren qué bendición. Ustedes allí en el zarzal que están conectados con nosotros. Allí ya son más de tres que están conectados allí. Ustedes y con su familia están conectados con nosotros. Miren qué bendición. Esa promesa que está en la palabra de Dios. Jesús dice claramente, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos, traiendo respuesta a nuestro clamor y a nuestra oración. Miren el poder que hay en la unidad. Y algo clave que está allí en el versículo es que dice, si ponen de acuerdo aquí en la tierra, entonces hay que estar de acuerdo. Hay que tener la misma visión, el mismo querer. Cuando oramos por la unidad, que es una de las características que vimos anteriormente, cuando hay esa visión, ese propósito, que es el mismo, ese mismo querer, ese mismo sentir, de ver la gloria de Dios en nuestra familia, de ver la mano de Dios obrando en nuestro hogar, cuando nosotros todos oramos con ese mismo querer y sentir, va a ser algo tremendo. Vamos a ver respuesta a esa oración. Número dos, otra bendición que recibiremos, serás bendecido. Y en el Salmo 133, versículo 3, dice lo siguiente, es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sion, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Entonces, el mismo Salmo que veíamos hoy al principio, el Salmo 73, versículo 1, mira cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habitan en armonía. Cuando hay esa armonía, cuando hay esa unidad allí, ese mismo sentir, dice que el Señor concede bendición. Allí está en el Salmo 133, versículo 3. Se los repito, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Otra bendición más que disfrutaremos, experimentarás grandes victorias de parte de Dios. Y en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 22, vamos a ver allí que en todo el capítulo 20 hay una batalla impresionante que el pueblo de Judá tiene contra el pueblo de Amón, de Seir, y todo ese ejército viene en contra del pueblo de Judá que están en minoría y viene un ejército grande en contra de ellos. Dice la palabra que el rey Josafá une a todos en ayuno y oración. Hay unidad. Y ellos, dice la palabra que mientras ellos adoraban a Dios, sus enemigos fueron confundidos y tuvieron la victoria. Mira lo que dice la Biblia. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los Amonitas, los Moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. Entonces, nota que dice como empezaron. Está en plural. Son varias personas, todo un pueblo que está unido adorando a Dios y ellos obtuvieron la victoria. Déjame decirles algo. Cuando usted y yo adoramos a Dios en familia, cuando levantamos una sola voz para adorar a Dios, nuestros enemigos son confundidos. Aquello que te agobiaba, aquello que te preocupaba, no sé en qué área, quizás emocional, quizás en la parte espiritual, en las finanzas, sea lo que sea que te tenía angustiado, preocupado, cuando usted y yo adoramos a Dios en familia y exaltamos a Dios independiente de las circunstancias, Dios envía a sus ángeles, Dios envía respuesta y muestra su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Carolina y yo estamos aquí hoy compartiendo ese Facebook Live con ustedes porque un día adoramos a Dios y vimos la victoria del Señor en los tiempos de adoraciones. Sabemos que estamos aquí hoy por la misericordia del Señor y también sabemos que estamos aquí hoy por esos tiempos en que clamamos a Él en alabanza y adoración diciendo Señor, levántanos Señor en los momentos más difíciles, los momentos en donde veíamos tan complicada la situación, levantamos nuestra adoración y alabanza a Dios y vimos la victoria y hoy podemos compartirles desde la experiencia porque lo hemos vivido que cuando adoramos a Dios en familia vemos la victoria de Dios. Por eso, por eso, escúcheme bien, por eso el enemigo ataca tanto a la familia, ataca tanto al matrimonio, por eso el enemigo constantemente está sembrando división, discordia, contenda, tratando de separar la pareja, tratando de traer división en el hogar porque el enemigo sabe el poder que hay en una familia unida que busca a Dios y usted y yo tenemos que allí en el clamor y en la oración unido en familia no dejar que haya ninguna brecha para que el enemigo venga a querer traer división. Otra bendición más que vemos aquí la número cuatro es que seremos testigos de grandes milagros. Cuando hay unidad, cuando estamos en un mismo querer, en un mismo sentir, vamos a ver milagros de Dios, vamos a ver prodigios de parte de Dios. La palabra dice allí en el Nuevo Testamento dice lo siguiente, entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico, procuraban entrar para ponerlo delante de Jesús pero no pudieron a causa de la multitud así que subieron a la azotea y separando las tejas lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. al ver la fe de ellos Jesús dijo amigo tus pecados quedan perdonados. Entonces vemos que un grupo de amigos se compadecieron de ese compañero de ellos que tenía una cuestión física una discapacidad física y ellos allí se reúnen en un mismo acuerdo y dice vamos a ver un milagro en la vida de nuestro amigo queremos ver la gloria de Dios en la vida de nuestro amigo que bendición que pudiéramos hacer eso en nuestra familia aquellos que están heridos aquellos que están enfermos aquellos que están pasando momentos difíciles en vez de estar señalando en vez de estar criticando en vez de estar diciendo palabras negativas al respecto a ese familiar que bueno que pudiéramos también levantar a ese familiar en oración levantar a ese familiar en nuestra intercesión eso fue lo que sus amigos hicieron dice que en una camilla llevaron a su amigo allá y cuando vieron que no podían ingresar a causa de la multitud la Biblia dice que ellos no se quedaron ahí dijeron no tranquilo vamos por el techo y se subieron al techo de la casa y allí lo bajaron hermanos imagínense no había nada que podía detener a esos amigos ¿sabes por qué? porque había una visión en común había un propósito en común y entonces me impacta Caro que cuando ellos lo bajan allí frente a Jesús el Señor Jesús dice que al ver la fe de ellos ni siquiera fue la fe del hombre que estaba con la con la cuestión física allí ni siquiera fue la fe de él Jesús al ver la fe de sus amigos dice que hace esta declaración amigo tus pecados quedan perdonados miren que cosas tremendas pasan cuando hay una edad que tremendo y eso me hace pensar en cuando hay alguien en la familia que está pasando por situaciones difíciles o que está en rebeldía o alguien en la familia que necesita de verdad y muchas veces nosotros podríamos decir no pero este aquí pues que se pare y haga algo pero saben allí estos amigos lo levantaron y no fue por la fe de esta persona fue por la fe de ellos dice por la fe de los otros que pudieron levantarlo entonces sabe una cosa o sea en medio de esto nosotros podemos ver la unidad que sobrepasa mucho más de lo que nosotros podemos pensar o sea esa unidad que nos muestra la palabra de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o entender que de lo que significa unidad entonces yo quisiera de verdad en este en ese momento que ustedes pudieran recapacitar y reflexionar y poder decir señor o sea la unidad que tú nos estás llamando a tener va mucho más allá va una milla extra de tal vez nuestra zona de confort y poder decir ok yo lo levanto porque tal vez la fe mía sea la que pueda transformar a esta persona dentro de mi familia verdad y que tremendo y que bendición y que importante saber eso así es y bueno el 5 la otra característica dice lograrás grandes proyectos que tremendo porque aquí también nos hace acordar de Neemías esas murallas cierto dice que la muralla se terminó el día 25 del mes de Lul su reconstrucción había durado 52 días cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto las naciones vecinas se sintieron humilladas pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios entonces mire que bendición es esta a través de la unidad lograr grandes proyectos tal vez usted esté allí con su familia y usted diga yo nosotros anhelamos esto cierto anhelamos este es nuestro proyecto este es el sueño que el Señor ha puesto en nuestros corazones pero sabe una cosa hoy nosotros podemos decirle o sea a este hombre Neemías con todo el pueblo se unió para que pudiera haber una una misión completada allí para poder ver la victoria de esas murallas entonces yo pienso que es en este momento es un tiempo de poder clamarle al Señor por la unidad de la familia Señor que todos tengamos esa misma misión que todos tengamos el mismo enfoque para que de verdad podamos avanzar en lo que tú nos has pedido que tremendo hermanos nos quedan pocos minutos y quisiera que pudiéramos mirar algunos puntos allí importantes en esos minutos que nos quedan y quiero ahora en ese momento compartirles como una familia puede desarrollar una unidad tal y como vemos en la palabra de Dios compártanos allí cara uno de esos puntos que tenemos allí ok dice que Dios tiene que ser el centro de la familia es como el sol como el centro del sistema de nuestra galaxia así también el Señor tiene que ser el centro de nuestra casa el segundo es la palabra de Dios tiene que ser nuestro manual de vida es la enseñanza a nuestros hijos la memorización cada día ese devocional el tercero someternos los unos a los otros por reverencia a Cristo mire que tremendo eso el someternos unos a otros y es por amor como veníamos hablando el cuarto adorando al Señor en familia eso lo hemos dicho y eso también o sea nos permite desarrollar esa unidad establecer el altar de adoración en nuestra casa el quinto punto manteniendo un ambiente consagrado en nuestras casas ¿verdad? que bendición y esas son algunas formas que podemos desarrollar esa unidad en nuestra familia amén y quiero rápidamente poder repetirles los cinco puntos número uno Dios tiene que ser el centro de la familia número dos la palabra de Dios tiene que ser nuestro manual de vida número tres someternos los unos a los otros por reverencia a Cristo número cuatro adorando al Señor en familia y número cinco manteniendo un ambiente consagrado en nuestras casas y en conclusión en Juan capítulo 17 podemos ver una de las últimas oraciones que Jesús hizo al Padre antes de ser arrestado para ir a morir en la cruz y en Juan capítulo 17 versículo 21 la palabra dice para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste que tremendo ese pasaje así es miren que o sea fue un clamor que el Señor Jesús hizo antes de ir a la cruz y eso nos quiere decir que es una oración muy importante por eso podemos entender que la unidad para Jesús era es algo muy importante en ese momento él clamaba por sus discípulos era esa familia que se estaba levantando para poder nacer de ahí la iglesia que ahora somos y cuando el Señor le dice Señor que seamos uno así como tú y yo somos uno que ellos también puedan ser uno mire que clamor tan tremendo o sea ese clamor del Hijo del Hijo de Dios diciendo que ustedes puedan ser uno y más más ahora en estos tiempos donde las familias se están disolviendo donde las familias ya no son importantes cierto que podamos ser uno en el llamado del Señor porque sabe una cosa cuando Jesús hablaba una vez hablando hacia los fariseos él le explicaba algo y decía y si una casa está dividida contra sí mismo tal casa no puede permanecer vea que tremendo y hay otra versión que dice de la misma manera una familia dividida por peleas se desintegra que tremendo una familia dividida por peleas se desintegra entonces allí vemos o sea lo que el Señor está hablando acerca de las casas acerca de las familias o sea cuando existe división es muy difícil permanecer el Señor decía se desintegra por eso ese clamor del Señor de poder ser uno de poder que seamos así como decía en el Nuevo Testamento ese Ejad uno uno que seamos con una misma visión que entendamos que los unos nos debemos a los otros que entendamos que en medio de las circunstancias el amor sobrepasa toda envidia todo resentimiento que podamos entender que nosotros somos llamados también para poder comunicarnos hemos sido creados por Dios como esos seres que necesitan comunicarse y más en una familia hablar lo que está pasando entonces pienso que ahora es tan tan importante que nosotros podamos decir Señor haznos uno tal vez no entendamos esa unidad del Padre contigo esa unidad ¿cierto? que nosotros le llamamos la Trinidad con el Espíritu Santo pero tú dices que así como el Padre y tú eran uno así también podamos nosotros ser uno podamos estar unidos en ese mismo propósito así como un cuerpo con tantos órganos pero que podamos ser uno funcionando en este momento yo puedo pensar mi esposa ahora tiene en su ojo un ursuelo y le duele y él me decía que tan difícil es o sea ahora entiendo como es importante la visión pero o sea una cosa es así y eso le hacía doler la cabeza y otras cosas entonces cualquier cosa que pasa en nuestro cuerpo duele a otra afecta a otra que podamos ser así que nos afecte también lo que está pasando con el otro y poder ser como esos hombres que levantaron a ese amigo y por la fe de ellos él pudo ser salvo entonces yo quisiera que hoy pudiéramos orar ¿verdad? y decirle al Señor Señor cuánto necesitamos aprender de la unidad que tú hablas en las escrituras de esa unidad que va más allá de nuestras tal vez fuerzas expectativas de nuestro confort pero ayúdanos a tener la unidad que nos lleva a vencer a cumplir grandes metas grandes propósitos Señor ayúdanos a ser uno como tú eras uno Jesús con el Padre como tu oración lo dice no queremos ser una familia dividida no queremos ser una familia que no permanezca queremos ser una familia que llega hasta el final Señor y hoy te pedimos Señor que tú seas nuestro centro ese ese a quien podemos aferrarnos para estar unidos por favor Señor ayúdanos hoy y abre mis ojos yo quiero verte abre mis oídos yo quiero oír abre mi corazón yo quiero sentir tu gran amor es tu gran amor es tu gran amor es tu gran amor abre mis ojos yo quiero verte abre mis oídos yo quiero oír yo quiero oír yo quiero oír yo quiero oír abre mi corazón yo quiero sentir tu gran amor es tu gran amor es tu gran amor quiero enamorarme otra vez quiero desesperarme otra vez quiero perder el sueño otra vez otra vez llenándome llenándome de amor por ti sí Jesús quiero enamorarme otra vez otra vez otra vez quiero desesperarme quiero perder el sueño llenándome de amor de amor de amor llenándome 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 un tema tremendo el tema es una familia con una buena actitud vamos a hablar con tiempo allí al respecto de una buena actitud vamos a aprender cómo desarrollar también una buena actitud entonces para que puedan estar conectados con nosotros que el señor los bendiga que tengan un fin de semana muy bendecido les amamos y que el señor los bendiga poderosamente